Hola que tal de nuevo amigos de Androisys Como veis soy Francisco Ruiz Y aquí estamos de nuevo con una nueva video review De un terminal de origen chino En esta ocasión la propia empresa fabricante Verne nos ha enviado el último dispositivo Que ha lanzado al mercado internacional El Verne Tor Un terminal Android de bajo coste Está en torno a los 110€ en tiendas de origen chino Y incluso lo podemos encontrar en Amazon Por 149,99€ con toda la garantía de Amazon Un terminal Android que vamos a empezar con el unboxing del mismo Bien vamos a ampliar el plano de la cámara Y vamos a empezar con el desempaquetado De este terminal 4G Que la verdad tal y como la sacamos de su plastiquito Nos da muy pero que muy buena impresión Como veis cuenta con un diseño Que nos recuerda mucho a los terminales de la gama Motorola Es un diseño que la verdad nada más cogerlo en la mano Derrocha calidad Su parte trasera es una trasera Que como os digo nos recuerda a los terminales de la gama Motorola Y es una parte trasera así gomosa Que la verdad sienta muy bien a la mano Aquí vemos su lector de huellas dactilares En la parte trasera que después hablaremos un poquito sobre él Bien en cuanto a diseño Es un diseño actual Un terminal que se adapta muy bien a la mano Con unas medidas de pantalla de 5 pulgadas Con resolución HD Y esa típica pantalla Que vienen incorporadas últimamente en los terminales chinos Que hace sus bordes redondeados Es tecnología 2,5D Es una pantalla IPS con resolución HD O sea 1280 x 720 píxeles La cual tiene incluso hasta protección Corning Gorilla Grass De tercera generación En cuanto a las medidas del terminal Podemos ver que es un terminal de Es un terminal como medido Es un terminal de solo 5 pulgadas de pantalla Que la verdad cabe en cualquier bolsillo Se adapta muy bien a la mano El tacto que tiene su parte trasera es sensacional Y bueno cuenta con 142 milímetros de alto Por 70,3 milímetros de ancho Y tan solo 7,9 milímetros de grosor Todo ello en 141 gramos Con lo que se hace un terminal muy pero que muy ligero Así a primera vista podemos ver Que en la parte de arriba tenemos el altavoz para las llamadas Tenemos un sensor La cámara delantera de 5 megapíxeles Tres botones capacitivos fuera de la pantalla Aquí el botón Home Botón Menú Y botón Atrás Para entrar en recientes tenemos que mantener pulsado Y si giramos a la derecha Tenemos el botón de volumen Más volumen menos Y Power Y desbloqueo Que es el mismo La verdad que los botones Y todo el tacto del teléfono La construcción del mismo Ya os digo que se ve que es un teléfono de calidad Aunque sea de bajo precio Como os digo en la parte de atrás Tenemos el altavoz Que lo tenemos aquí en la parte de atrás Después haremos las pruebas de sonido Aquí el logo de Verne Aquí el sensor de huella dactilar El flash LED Y la cámara de 13 megapíxeles Que lo poquito que de momento he podido probar Ya que estoy haciendo el unboxing Antes de probar el terminal Tan solo he encendido y he tomado un par de fotos He instalado alguna aplicación La verdad es que me ha dejado bastante satisfecho Ahora Aunque yo esté grabando primero el unboxing La reviv la haré dentro de 5 o 6 días Cuando ya haya probado bien el terminal Y todo lo que nos ofrece Bien en la parte de arriba Contamos con el conector Para los auriculares El jack de 3,5 milímetros Y en la parte de abajo Tenemos el espacio Para el conector micro USB Un micro USB estándar Nada de USB tipo C Y que la verdad Bueno encaja muy bien Y en la parte contraria O sea en la parte izquierda del terminal No cuenta con ningún botón Es un terminal Que para acceder a las tarjetas Es dual SIM Vamos a tener que Tirar de aquí Y como veis Aquí vemos la batería integrada De 2.800 miliamperios Y aquí contamos para la SIM 1 Para la SIM 2 Y para la tarjeta de memoria Así que vamos a poder llevar a la vez Dos tarjetas SIM Y una tarjeta de memoria Vale Lo dicho Batería de 2.800 miliamperios Y bueno A continuación Pasamos a probar Todo lo que nos ofrece Este En principio Muy buen Terminal Android Con Android 6.0 Que no se me olvide decirlo Android 6.0 de serie Y que incluso Nada más encenderlo Ya me ha llegado Como ahora os enseñaré Una actualización Vía OTA Una actualización inalámbrica Así que Comenzamos con la review Bien Con la emoción Se me ha olvidado Pues seguir con el unboxing De este Verne Thor Que es 4G real O banda 800 Banda 20 Bien incluida Y bueno Vamos a continuar Aquí vemos el típico Folleto de inicio rápido De Android Vamos por aquí Esto es muy curioso Viene con un código Promocional Para Uber O sea Instalamos Uber ya viene instalada Solo tenemos que abrirla Loguearnos Y ejecutar O sea Meter este código Promocional Para Uber El cargador europeo De pared El cual incluye Con su cargador Original Quick Char O sea Carga rápida 3.0 Ya que el procesador MediaTek 6753 De 8 núcleos A 1,3 GHz 3 GB de RAM Y 16 GB de almacenamiento interno Con soporte para micro SD De 128 GB Permite el procesador Que es de 64 bits Permite la carga rápida Del terminal Carga rápida 3.0 Y por último Podemos ver aquí En la cajita El cable USB Micro USB Así que Ahora si Vamos a pasar Con la revierta Del terminal Bien Comenzamos Con lo más interesante De esta revierta Del verne Tor Todo un Android Con Android 6.0 Y un buen procesador Una buena pantalla Con unas medidas Irónicas Para el Usuario Android Que no quiere Que no busca Terminales Tan grandes Como se están llevando ahora Como veis La pantalla es Una pantalla Sensacional Incluso con protección Corning Gorilla Glass De tercera generación Esa pantalla Con los bordes Redondeados La tecnología 2.5D Que la verdad Al tacto Es una pantalla De gran calidad Puede estar a la altura De cualquier gama Alta Android Siempre salvando La diferencia De precio Ya que este terminal Como os he dicho Lo podemos encontrar En webs chinas Por el entorno A los 110-120 euros E incluso En Amazon Por 149,99 euros Bien Lo dicho El terminal Tiene 3 GB De memoria RAM Vamos aquí A abrir DevCheck Info Y vais a ver Como todas las especificaciones Son correctas Tiene un procesador De 8 núcleos Vamos al hardware Un procesador De 8 núcleos Firmado por MediaTek Que es el MT6753 Que ya lo conocemos Y que da muy buen resultado Es un procesador Con frecuencia mínima De 299 MHz Y puede llegar A 1,3 GHz O 1300 MHz Como veis En gráficos Tiene la ARM Mali T720 Que es Más que suficiente Para rodar Para jugar Cualquier juego Android Y en cuanto a DPI Cuenta con 300 DPI O sea Píxeles por pulgada Es una pantalla Que está bastante bien Como veis aquí 3 GB de RAM De los cuales Ahora mismo Tenemos disponible 1466 Y en cuanto a la memoria De almacenamiento interno Tenemos 16 GB Que si nos vamos aquí A almacenamiento Nos vamos a los ajustes Veis que terminará muy rápido Si nos vamos aquí A almacenamiento USB Podemos ver Que aún habiendo instalado Bastantes cositas También me quedan disponibles 6,19 GB De 10 O sea He utilizado 6,19 GB De 10,87 GB O sea que me queda 4,20 GB Aproximadamente Es un terminal Muy fluido Un terminal Que es impresionante Nada más encenderlo Me he ido aquí Información del teléfono Y en actualizaciones Del sistema Ahora os voy a enseñar Las capturas de pantalla Nada más encenderlo He recibido Una actualización O otra Cosa que es muy importante Ya que nos garantiza Que Verne Está por la labor De las actualizaciones Me voy a ir a Screenshots Y os voy a enseñar Las actualizaciones O sea Las capturas Que hice ¿Veis? Una actualización Que se tenía que descargar 53 MB Y Como veis aquí En el telón de notificaciones Descargada Y Instalada con exilio Actualización sugerida Y se instaló Totalmente Con éxito Aquí se estaba instalando Y bueno Nada más Para que veáis Que es muy interesante Que Verne Una empresa nueva Pues Este por las actualizaciones Del sistema Lo dicho Es un terminal Que a mí me gusta Hacer la revés así Para que veáis Que tal rueda Es un terminal Que vamos Es súper fluido Es un terminal Que no tiene que envidiar A ningún terminal De gama más alta Incluso de más precios Es un terminal Que para el usuario Medio Android Un usuario que lo quiere Para navegar por redes sociales Entrar en Whatsapp Twitter Facebook Navegar por internet Pues la verdad Es que va muy bien Una muy buena sensación Nos da este Verne Una de las cosas buenas Que tiene a destacar Es que cuenta con la banda 800 Así que vamos a tener 4G Con la banda que está activa En España Que la banda 800 Además cuenta con la Con la 1800, 2100 y 2600 Y bueno Cuenta con un Cuenta con Conectividad wifi Como no podía ser De otra manera Vamos aquí a más opciones Y si nos vamos avanzado Vamos a ver como cuenta Con wifi A 2,5G Y bueno La verdad es que El terminal En cuanto a Diseño Características técnicas Y relación calidad-precio Es sin duda Alguna Uno de los mejores Que te puedes encontrar Ahora Si estás pensando En comprar un terminal Android Vamos a aspectos negativos Uno de los primeros Aspectos negativos Que os tengo que contar Es que Si bien El diseño del teléfono Es muy bonito Es un terminal Muy compacto Ideal Para la mayoría De los usuarios Android Que no buscan Terminales grandes Como veis Tiene un diseño Muy parecido Al iPhone 5 Bien Si es muy bonito Al tacto Una de las cosas Que tiene mala Es que su trasera Se ensucia Con tan solo Mirarlo Esta trasera de goma Que ya estábamos Acostumbrados A los terminales De la marca Motorola Pues simplemente Como veis Siempre va a estar Marcada por las huellas Lo dejamos en cualquier superficie Y lo adhiere todo Ahora es muy fácil Limpiarlo Simplemente con un trapo Humedecido Y se va a quedar Como nuevo Otra de las cosas Que también cabe resaltar Que si bien Al principio Cuesta un poquito Es su lector De huella Digital O dactilar ¿Vale? Simplemente poniendo El dedo detrás Cuando le tenemos Bien cogido el truco Pues lo vamos a desbloquear A la primera Como veis Pongo el dedo Y cuando ya le hemos pillado El truco Se desbloquea la primera Cosa Que no pasa Al principio Al principio ¿Veis? Ahora no se me ha desbloqueado Y ahora sí Al principio cuesta bastante Yo recomiendo Que del mismo dedo Toméis dos huellas diferentes Porque va a depender De cómo lo cojamos Para que se desbloquee el terminal Pero en sí Es un terminal Que en cuanto al lector De huella digital Cuando ya nos hemos hecho A la mano con él Pues va muy bien Aquí detrás tenemos El altavoz Que el altavoz Es sin duda alguna Una de las carencias Que tiene este Vernetor Si bien Es un altavoz Que es de agradecer Que sea un sonido potente Ya que no vamos a perder Notificaciones Vamos a escuchar perfectamente Incluso en ambientes ruidosos Las llamadas Las notificaciones Si bien Para escuchar Contenido multimedia Escuchar música Ver vídeos de YouTube Si bien Lo vamos a escuchar Alto O sea Es muy potente Lo vamos a escuchar Incluso en ambientes ruidosos La calidad del mismo Suena muy enlatado Pero bueno No se le va a pedir de todo A un terminal De este estilo Vamos a entrar Vamos a desbloquear ¿Veis? Ahora no se me ha desbloqueado La primera Ahora sí Vamos a entrar Aquí ya A la propia interfaz de usuario Y como veis Es una propia interfaz de usuario Que yo no la he cambiado esta vez Siempre suelo usar Google No Launcher Pero esta va muy bien E incluso Desde los ajustes del launcher Podemos optar A permitir la rotación Simplemente clicando En esta palomita Vamos a permitir la rotación Que es de agradecer Que esto no cuenta Con muchos Muchos terminales Android Los launchers originales No cuentan con esta Adaptación De poder Rotar la pantalla de inicio Cosa que a mi me da mucha rabia Ya que si vamos en el coche Que normalmente lo solemos poner En este estilo Pues si no permite la rotación La pantalla queda de al revés Y a mi me da mucha rabia Así que esto te agradece Que venga Insertado los ajustes Aparte Veis que la interfaz No es nada intrusiva Es muy 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 liviana Y es Android puro Incluso si nos vamos a los ajustes Podemos ver como Nada de añadido Y es simplemente Android puro Tanto en el telón de notificaciones Etcétera Etcétera Como veis El terminal va perfecto Para entrar en la reciente No tiene botón exclusivo Y tenemos que clicar en el botón home Pero como veis Android puro y duro La multitarea Y bueno Un terminal que como podéis ver Es muy muy rápido Un terminal Que la verdad A mi me ha sorprendido Ya que yo esperaba mucho menos de él Es un terminal que yo Ahora mismo recomiendo A cualquier usuario de Android Que esté buscando un terminal De en torno a 100-130 euros Que una de las mejores opciones Que tiene Es sin duda alguna El Verne Thor Bien Como veis Vamos a entrar por ejemplo En Twitter Lo vamos a dejar aquí atrás Vamos a entrar por ejemplo En Flipboard Vamos a dejar que cargue Está cargando Estoy en mi conexión a internet Lo vamos a dejar en multitarea Presionamos Y vamos a cambiar de Twitter Como veis Ningún problema Me gustaría que llevara Botón exclusivo Para la multitarea Ya que me he acostumbrado A tener el botón exclusivo Pero bueno Ya te acabas acostumbrando A clicar en el home Y ya está Lo dicho Es un terminal Que vamos a probar Por ejemplo Vamos a irnos a YouTube Y vamos a probar el sonido Que es lo que os digo De lo que peca un poquito Si bien Os vuelvo a repetir Es un sonido que suena alto Y es de agradecer No perder notificaciones En ningún lado Escuchar bien las llamadas entrantes Y poder ver cualquier vídeo O escuchar música Sin necesidad de auriculares En cualquier sitio Que sea un bar Por ejemplo Ruidoso Pues es de agradecer Pero Lógicamente Aún terminar este precio Pues alguna pega Le tendríamos que poner Y no lo vamos a encontrar Por ejemplo Que el sonido sea de calidad Vamos a subirlo A tope El sonido sale por esta parte Y si lo dejamos en una mesa Súper pique plana Pierde un poquito Aunque no es Prácticamente No se nota Como veis El sonido No es un sonido de calidad Suena bastante enlatado Pero bueno Es un sonido Que suena fuerte Suena potente Y en cualquier situación Lo vamos a ver O sea Lo vamos a escuchar Perfectamente Vamos a dejarlo atrás Ya habéis escuchado el sonido Y ahora Como siempre Vamos a jugar algún juego Como veis aquí tengo tres El clásico de Artiguer 2 Tengo uno que me ha bajado De Ratchet y Clack Que me hizo mucha gracia Y bueno Pues es un terminal Que es un procesador Mali T720 Está capacitado Para rodar cualquier tipo De juego Android Por pesado que sea Con mucha fluidez O sea no vamos a echar de menos Si queremos un terminal Que sea apto para jugar a juegos Pues la verdad Que el Benethor Está muy bien No hemos notado ni lag Ni hemos notado ninguna cosa rara Vamos a echar una partidita rápida Después probamos el de Artiguer Y vais a ver como Vamos No se le echa de menos Más potencia Ni nada Es un terminal Muy apto No se le echa de menos No se le echar No se le echar No se leollo No se le echar No se le echar No se le significance Como veis, no se nota lag, ni en música, ni en gráficos, ni en movimiento del personaje Muy fluido, como os digo, el sonido muy, muy potente Bueno, sonido muy potente, lo vamos a dejar en segundo plano Vamos a entrar a The Art Tiger Vamos a continuar la partida que ya tenía empezada Como veis, es muy fluido el terminal, tiene suficiente RAM, suficiente procesador Como para poder rodar cualquier juego Android Y lo mejor de todo, que aparte tenéis un procesador de 8 núcleos Mark, más que solvente como el MediaTek El 6753, pues también contamos con Android 6.0 La última versión de Android en un teléfono de apenas los 100€ Lo único que lo tenéis en tiendas chinas por 100€, 120€ Y a través de Amazon con garantía Amazon por 149€ Que es una muy buena opción de compra ¿Vale? Vamos a seguir con el juego Vamos al mundo Y como veis, lo que os digo, el sonido es muy potente Un sonido que no nos va... Vamos allá Ya os digo que la primera sensación que me dio el terminal Cuando lo saqué de la caja y tocarlo Y su construcción, su diseño Fue muy, muy esperanzadora Ya cuando lo encendí y empecé a instalar mis aplicaciones Pues la verdad es que me quedé flipando de cómo podemos tener un terminal por este precio Con la calidad que nos ofrece este Vernetor Que Vernet es una empresa pues muy nueva Vamos a cambiar de arma Cogemos una pistola mejor Me siento más protegido, no sé por qué Vamos a entrar aquí ¡Eh! Se me ha ido Es muy fina la pantalla, el tanto que tiene es muy bueno Ya os digo, yo estoy acostumbrado a tocar terminales de todas las gamas Y normalmente En terminales de gama así más baja Lo que cuesta más hacerse es a la pantalla Ya que si bien son pantallas decentes Pues no nos ofrecen la calidad que nos puede ofrecer un Nexus 5X Mira, yo que por ejemplo he tenido el gusto de probar el Nexus 5X La verdad es que este terminal no le veo muchísima diferencia Podríamos decir que la cámara del Nexus 5 es una de sus grandes fuertes Pero cuando veáis ahora la interfaz de la cámara Y qué tal hace la foto este Vernetor Vais a flipar Ya que es una cámara a la altura de cualquier gama media Android Ya no os voy a decir gama alta Porque sería pasarme un poquito Pero la verdad es que las fotos que hace este Vernetor es impresionante Vamos a ver dónde está ¡Eh! Que me he pulgado con este Bueno, ya veis que ningún problema para rodar el juego Y bien Le faltaría un poquitín de calidad en el sonido Pero es lo que os digo No podemos pedir más a un terminal de estas características ¿Dónde está el zombie este? No podemos pedirle más Ya es demasiado Las sensaciones que tenemos con él Con un terminal de este precio tan asequible Como veis ningún problema en ningún sentido Vamos a ir a la multitarea Vamos a volver al Rachel y Clark Vamos a quitar Y como veis lo mantiene en memoria sin ningún problema Vamos al menú y podríamos empezar otra partida Tranquilamente Voy a hacer así para que veáis que el control del personaje En otros terminales me ha costado O sea, he notado como lag en este juego Para hacer el cambio así de vías Pero como veis aquí responde muy, muy, pero que muy bien en este terminal Y bueno Como veis es más que capaz de rodar cualquier juego Android por pesado que nos parezca Eh, que me he comido todo Bien, para acabar esta review que el único sentido que tiene es que podéis echar un vistazo hacia tiempo real a cómo se comporta el terminal Vamos a ir a la interfaz de la cámara Vamos aquí a abrir la interfaz de la cámara Y bueno, vais a ver que la cámara es la propia Que vienen la mayoría de terminales Android puro De terminales todo origen chino Donde desde aquí accedemos a sus ajustes Y bueno, vamos a poder ajustar prácticamente todo Su cámara del anterior es de 5 megapíxeles Y la trasera es de 3 Y la verdad es que en cuanto a fotografía Captura, la rapidez de la captura Enfoque es sensacional Incluso el estabilizador, perdón De vídeos con el que cuenta Aquí accedemos a los ajustes de la cámara Tenemos captura de bol, detección de rostro, disparo de sonrisa Etcétera, etcétera Tamaño de la vista a pantalla completa En 13 megapíxeles Tamaño de la completa es para que ocupe la interfaz de la cámara todo Y lo mismo en los ajustes de vídeo Como veis aquí, reducción de ruido Activar el micrófono Modo de audio, intervalo de tiempo Calidad del vídeo, lo vamos a poner en buena Que es la mayor que hay Y graba vídeo a 1080p La pantalla es una pantalla HD 1280x720 Pero la verdad es que no se echa de menos Mayor calidad de pantalla Su batería de 2800mAh Pues la verdad que la combinación que tiene Con Android 6.0, la pantalla HD Nos está dando una autonomía Que va a ser una batería bastante justa Que es de 2800mAh Y a mí me ha estado dando entre 3 horas 3 horas y media de autonomía Una cosa de las que se comenta en la página web de Bergner Y que no es verdad Yo no lo he podido comprobar Ni con su cargador original Es la carga rápida 3.0 Que dicen que tiene Pues eso no es verdad Cuando conectamos su cargador Con el cable original Cargador original Pues la verdad es que La carga completa de la batería Se va a hacer aproximadamente En unas 3 horas Y no es uno de estos terminales Que cuando estamos por ejemplo A 20% lo enchufamos Y se nos carga hasta el 75-80% En apenas una hora Eso no es verdad O sea, la carga es carga lenta No tiene carga rápida Por lo menos Yo no he sabido encontrar Si se tiene que ajustar en algún lado Con cargador original Enchufado a la pared Cable original El terminal no se me ha No he podido yo habilitar la carga Ni la he visto por ningún lado Bueno, vamos a lo de la cámara Vamos a hacer por ejemplo Aquí una fotito de Landy Para que la veáis La pone así Y es Ahora está el flash activado Vamos a ponerlo en automático Vamos a darle Enfocamos rápidamente Veis que el enfoque es muy rápido Vamos a limpiar la lente Por si acaso Aquí estamos Vamos a enfocar Enfocamos Un enfoque muy rápido Una captura muy rápida Vamos a enfocar a la caja de Vernetor Enfocamos Ya os digo que un enfoque muy rápido Vamos a poner así en modo el escape Vamos a darle aquí Es que quiero que lo veáis Aquí Vamos a darle a Andy Enfocamos Y captura tomada Muy rápida Vamos a ver aquí las capturas que hemos tomado Unos colores muy vivos Unos matices muy buenos Y unas fotos de alta calidad Es lo que más me ha asombrado De este Vernetor La verdad es que es una pasada La cámara con la que cuenta Como veis aquí tengo al Andy roto Y como veis La pantalla muy buena La calidad de la cámara Sensacional O sea Una de las cosas que me ha asombrado De este teléfono Que yo pensaría Que la cámara sería una cámara Pues va a pasar Como la mayoría de terminales De este rango de precio Pero como veis aquí Las capturas son muy buenas Vamos a pasar aquí Mira esta la que he hecho con flash Que la verdad es Sensacional Y ahora os voy a enseñar Unas fotos que he hecho Que he tomado En el pueblo En mi pueblo Y bueno Como veis aquí Una foto Que la verdad No tiene nada que envidiar Por ejemplo La Samsung Galaxy S6 Que tengo Que voy usando yo cada día Esta es una foto tomada En exteriores Aquí vemos otra Veis como es una foto fenomenal Podemos ampliar La verdad es que me gustaría Que notaréis el tacto De la pantalla Que es muy bueno Como veis Unos colores muy buenos Unos colores espectaculares Aquí estoy yo con mi crío Y esta es la cámara delantera De 5 megapíxeles Que la verdad Para hacer una selfie De categoría Vamos aquí Y bueno Como veis Los colores de fondo Es una pasada La cámara No se le tiene No deja nada que envidia Por ejemplo Ya os digo Estoy acostumbrado a llevar Esa Samsung Galaxy S6 EJ Plus Y claro Tomo las fotos espectaculares Un teléfono de 700 pavos Sin embargo Este Un teléfono por poquito más De 100 euros Fijaros Las fotos Tan espectaculares Que hace Fijar esta Del paisaje Fijar En el azul del cielo En los detalles La verdad es que Es una pasada Pero una auténtica pasada De cámara Impresionante Lo mejor del Vernetor Sin duda alguna Podríamos destacar Su cámara Tanto cámara delantera Como cámara trasera Otra cosa muy buena De Vernetor La pantalla Procesador 3 GB de memoria RAM Soporte para dos Sims Banda 800 La banda 20 800 MHz Para el 4G Soporte para tarjetas De memoria Hasta 128 GB Y lo mejor de todo Lo mejorcito de todo La calidad de las llamadas La calidad cuando estás En una llamada El sonido es alto Claro No suena ruido Por ningún lado Y bueno Sobre todo Su pantalla Su resolución HD Que la verdad No deja nada que desear Ni envidiar a full HD Al revés Le sacamos una mejor autonomía A su batería Bueno la verdad Es que por el precio Que nos venden Este sensacional Vernetor Es un beige Lo que os digo Una de las pegas Es que su trasera Pues siempre va a estar Así ¿Veis? El efecto que tiene De los dedos Pero bueno Simplemente Frotándolo con nuestra camiseta Por ejemplo Como estoy haciendo yo ahora ¿Veis? Que pues queda bastante limpio Hacemos un poquito más Pero bueno Es una pega Su trasera Es un nido de mierda Vamos Atrapa la mierda Atrapa el polvo Atrapa los dedos Las huellas Pero por lo demás El Vernetor Para mí Es un gran terminal Que Que bueno Que por el precio Que está desde aquí Android 6 Tan solo puedo Aconsejárselos Muy encarecidamente